En la medida en que fui estudiando mi carrera, la licenciatura en literatura, fui viendo cómo era posible dedicarse a distintos trabajos y fui perdiendo temor, el temor a qué me puedo dedicar yo haciendo esto. Un humanista que egresa de la facultad puede dedicarse a la educación, a la pedagogía en colegios, puede dedicarse a la academia, a la universidad, a la investigación. También puede entrar en un mundo de las fundaciones, en el ámbito cultural. También en Chile, a raíz del panorama político, la necesidad de filósofos en los centros de investigación ha crecido bastante y a la vez el auge de las tecnologías o los medios digitales está abriendo nuevo espacio a la humanidad. Es decir, la filosofía tiene un lugar en las redes sociales, en la inteligencia artificial e incluso en la ciencia. El 2020 fundé una editorial con un grupo de humanistas también, con el deseo de hacer libros para dar a conocer de una manera diferente aquello que creemos que es un bien para los demás. Difundir el amor por la poesía y también difundir la apreciación estética, la apreciación de la belleza, desde la sensibilidad frente a la naturaleza, la sensibilidad frente a la musicalidad y distintos ámbitos del arte. Actualmente me encuentro enfocado en dos líneas de la filosofía. La primera es un poco más clásica que la filosofía política y posteriormente en la universidad que estoy trabajando me interesa mucho la relación de la filosofía con las tecnologías disruptivas actuales, por ejemplo, ética y ciencia de datos, ética e inteligencia artificial, el impacto antropológico del avance tecnológico, etc. ¡Suscríbete al canal!